Mi nombre es Alejandro Segura Pérez, tengo 47 años de edad y me dedico a la compraventa de autos. Les voy a platicar un poquito cómo fue mi experiencia, cómo empezó mi problema de la espalda. Empezó hace 9 años. En esa ocasión yo iba a mi hijo al kinder que tenía 3 años. En el camino al kinder mi hijo venía jugando con un muñequito y entre que venía jugando, se le cae el muñequito y se le va por el medio del asiento del carro. Me paro en la primera esquina que puedo para abrirle la puerta al carro y agacharme a recoger el muñequito. Entonces así hago, me agacho, recojo el muñequito y cuando me voy a parar siento un tirón, un jalón muy fuerte en la espalda baja, en la parte baja de la espalda, del lado derecho y no me permite ya volverme a parar nuevamente. Me revisaron y me dijo que probablemente me había mordido un nervio. Me pusieron una inyección y estuve con el dolor unos 3, 4 días más o menos. Después de eso quedé otra vez bien. A partir del primer año empiezo a tener problemas con la espalda. Exactamente lo mismo. ¿Qué actividad tenía que hacer para que me pasara eso? Pues podría pasar cualquier cosa. Desde agacharme a levantar algo o cargar algo o simplemente el abrocharme las agujetas. Me hago un estudio de una resonancia magnética para ver el daño que tengo ya en la espalda y resulta que efectivamente los nervios ya estaban comprimidos en el núcleo, en las partes de los discos y definitivamente la cirugía era inevitable. Yo ya llevaba 9 años buscando a médicos. Había visto alrededor de unos 9 médicos de especialidad. Había visto quiroprácticos, bueno hasta chamanes. Un buen amigo mío que es doctor me refiere con el doctor Buendía y me dice, bueno pues es la única persona que yo conozco que sé que ha llegado a operar con muy buenos resultados. El doctor Diego es, creo que lo mejor que te puedo recomendar, aunque ni siquiera lo conozco, por pláticas todo el mundo lo ha referido a él. Así es como llego con él, me da su número, me entrevisto con el doctor, me vuelve a hacer nuevamente estudios, resonancia magnética, me toman placas y me dice, bueno definitivamente la fuerza que ya traes actualmente en tu pierna izquierda ya es mínima. Si no te operas, lo que va a suceder ya no solamente son los dolores, que aparte mis dolores ya eran permanentes, ya no eran cada mes, eran ya cada 2, 3 días. Estás vivía todo el tiempo con dolor, no poder ni siquiera dormir ya. Vamos a la misma historia, no me quiero operar porque no voy a poder hacer esto y esto y esto. Y el doctor me dice, ¿quién te dice que no vas a poder hacer esto? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues quiero seguir corriendo, quiero irme a un evento en unos races que es un vallartazo y son 3 días. Entonces me dice, bueno todo lo vas a lograr, obviamente va a ser paulatino, ¿no? Yo me pego el 28 a las 9 de la mañana, de ahí para acá, estoy hablándote de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 9 meses, estamos en, bueno, 10 meses. Yo corro actualmente diario entre 4 y 5 kilómetros. He hecho 3 recorridos en races, que es lo que me gusta hacer, son como 4 motos. En julio me fui a Orlando, a las montañas de Orlando, o montañas en Buscaden y a todo me subí. Y la verdad es que actualmente estoy muy bien. Bendito Dios que me tope con el doctor Buendía. La verdad es que es un doctor que te cambia la vida por completo. Recomiendo que se peguen con el doctor Buendía, porque la verdad es que de todos los médicos que vi yo, fue el que me dio la mejor oportunidad, y hoy en día le agradezco muchísimo el que lo haya topado, que me haya operado, y que en realidad hoy en día estoy pleno en mi vida, en todo lo que yo hago. Independientemente de que puedas tener una vida plena, es que no vuelves a tener dolor. Yo desde entonces no me he vuelto a doler la espalda en lo más mínimo, no he vuelto a tomar medicamentos, y bueno, pues estoy de maravilla. Esa es la verdad. Gracias por ver el video.